Muy buenos días, estoy acá, hoy es jueves 26 de marzo y llegó el momento, Sagitario, es tu especial de sol o ascendente de lo que viene de 2020, que ya bueno lo estamos sintiendo todos pero bueno, empecé con el signo de Capricornio por enero y este es el último, vayan tomando nota y fechas traté de ser lo más precisa que pude porque hay muchísimas fechas fuertes en todo este 2020 como yo lo vengo diciendo que nos tocan a todos sean el signo que sea lo que voy a decir es más que nada en el área donde puede estar más afectado desde diciembre vengo hablando quizás antes de que este era un año conjuntural de quiebres y Sagitario además, además tiene a partir de este año y el próximo los eclipses y sos nodo sur y cuando somos nodo sur hay una parte de nuestra identificación que tenemos que dejar tiene que ver mucho con ideales con creencias con fanatismos con que me las sé todas que son características fuertes Sagitarianas con lo que yo me identifico para ir a ver nuevas opciones para cambiar la visión para salir de las verdades absolutas la Argentina tiene el retorno nodal Argentina tiene nodo sur en Sagitario así como fue en el año 2001-2002 todos los argentinos lo recordamos volvemos a trabajar ciertos temas que tienen que ver con lo ideológico con la forma de administrarnos de ver otras opciones bueno, buen día para todos ahí está Marcela también bueno, voy a empezar ya me tomé el tiempo fui dando la introducción estamos en el mes marzo-abril con una fuerte conjunción Marte con Júpiter, Plutón aún en Capricornio esta conjunción Capricornio para Sagitario es la casa 2 la casa de los recursos de la seguridad de la estabilidad de cómo me administro en temas recursos bueno, es ahí donde hay mucho movimiento Sagitario es un signo muy optimista que en general a veces es más gastador tiene como le cuesta mucho la administración en el tema recursos bueno, este año vas a tener que hacer un gran cambio un gran cambio en cómo organizas el tema estabilidad recursos, finanzas fines de marzo es decir, ya entró Saturno en Acuario el 21 de marzo el 31 de marzo es la gran conjunción Marte-Saturno Marte-Saturno cuando se hace una conjunción es un desafío muy fuerte que nos lleva a dos años entonces ten en cuenta esta conjunción porque te va a es el inicio Acuario es tu casa 3 que tiene que ver con además del pensamiento además de lo de la forma de pensar la diversidad tiene que ver mucho con contratos tiene que ver con formas de intercambio de abrirte estas nuevas opciones de cambiar un tema de dinámica supónganse docentes la forma de enseñar la forma de aprender nuevas técnicas innovadoras puede ser que estén como más abiertos a querer aprender cosas nuevas a interactuar con otros mucho aparece el modo virtual mucho aparece las nuevas tecnologías cursos online o que quieras empezar a dar cursos online o a tomar cursos online o hacer actividades nuevas que antes no te atrevías a hacer bueno es como que de repente tengo ganas de empezar algo nuevo y esto va a llevar también a un cambio de entorno puede haber también en la idea de mudanzas de cambios bueno todos estamos pasando difícil bien abril vamos al mes de abril que es un mes muy bovido es un mes hasta el 19 mes aries aries es un es un signo de grandes inicios como que todos queremos podemos estar un poco reactivos porque es como que queremos avanzar siempre en este mes ocurren los inicios los avances el emprender nuevas cosas pero resulta que ante estas situaciones que están ocurriendo nos sentimos como ahí atrapados no poder para el signo de sagitario tiene que ver con tu casa 5 la creatividad el gestar estas cosas nuevas el emprender algo nuevo y sin embargo estás como acuartado entonces sí puede ser un gran momento de que puedas empezar a gestar algo que a lo mejor no lo no se exponga ahora pero la creatividad es un nuevo hobby o algo que también te lleve como a conectarte un poco con la vida cambios en la forma creativa pueden ser pueden ser momentos de de abrir también a algo que ni te imaginabas y que empieces a jugar un poco en vez de estar tan tan en lo que sabes hacer empezar algo nuevo muy buen periodo ahora entre el 12 y el 16 de abril es una fecha muy complicada porque hay una fuerte tensión en el cielo y ahí es donde es como te obliga a salir de una zona cómoda y puede haber noticias que te abren vulnerabilidad en donde te sentís un poco como atravesado como que no podés disfrutar de algo puede haber alguna situación son días en donde Mercurio se junta con Giron y Litt así como sucedió el pasado 20 21 22 23 de marzo bueno vuelve a haber algunas situaciones de que pueden abrir heridas de vulnerabilidad bien del 21 al 30 de abril otro momento importante en el mes de abril es la conjunción sol urano tenés a urano en tauro en la casa 6 sagitario que viene desde el 2019 cada vez que los planetas se juntan con este señor urano tu casa 6 es la casa del trabajo del servicio de la salud de las rutinas de los cambios de hábitos de empezar a lo mejor un cambio en el tema de dietas de organización terapias holísticas muchos cambios ahí van a venir muchos cambios en la forma de trabajar en la forma de organizar tu vida salir de lo preestablecido bueno pero puede haber algunos días en donde haya frenos como que querés empezar algo y hay frenos en el tema laboral situaciones que te que te que te ponen un poco desbordado inestable incómodo impaciencia puede haber esos días porque en la medida que el sol y mercurio entran en tauro van a hacer una cuadratura con saturno en acuario entonces ahí son días de mayor freno de mayor freno de que no puedo no puedo organizarme pero recuerden que los momentos de tensión sirven para sirven para hacer los nuevos cambios cambiar la acción por así decir el 30 de abril el mercurio está en conjunción a urano y ese puede ser un momento óptimo para emprender ese cambio para dar un volantazo puede ser temas de propuestas puede ser un nuevo un nuevo giro en el área de en lo laboral bien vamos a mayo mayo el gran tema de mayo es primero que empieza la cuadratura Venus Neptuno Venus entra en el signo de Géminis en abril pero en el mayo Géminis es tu casa 7 que tiene que ver con los vínculos con las sociedades pero en mayo hace un aspecto de cuadratura es un aspecto de tensión con Neptuno y todos sabemos que Neptuno nubla cuando Venus está en cuadratura con Neptuno nos aparece la nube rosa los velos los lentes así como la fantasía la ficción y hay que tener cuidado porque no estamos viendo lo real entonces estamos como como si estuviésemos alucinados como si estuviésemos viviendo en otra dimensión pero cuando bajamos nos damos cuenta que lo que parecía tan maravilloso fantasioso no es real sumándole que el 12 de mayo entra Venus en esa casa 7 en esa casa de tus vínculos retrogradando y acá les hago un fuerte paréntesis pueden aparecer personas que conocían del pasado cuando yo hablo del pasado no quiere decir el ex de hace dos meses es personas que aparecen nuevamente y que quieren encontrarse conmigo no es momento pero en rojo lo ponen de empezar ninguna relación ninguna asociación no hacer transacciones comerciales porque puede haber después dificultades no darme cuenta que todo no era como parecía si es muy bueno esta cuadratura para que yo la pueda usar en positivo inspiración diseño hay un fuerte sentido estético es un momento también para centrarme en esto de el placer lo que me gusta es como la valoración interna puede haber algunas situaciones en vínculos que se me caen los velos que se me caen los velos que empiezo a ver las cosas como son en realidad bueno pero de todas maneras de todas maneras esta parte de mayo puede ser muy buena del 8 al 17 de mayo aún estando Venus retrogrado para ir armando para organizarme porque ahí va a haber los planetas están el Sol y Mercurio están en Tauro en muy buena conversación con tu planeta regente con Júpiter y con Plutón en Capricornio es un trígono de tierra en casas de tierra y esto me va a dar como una posibilidad de poder consolidar de ordenarme de sacar lo que nos sirve de decir bueno esto con esto me puedo anclar mucho énfasis en el trabajo en el orden interno en la materialización en la consolidación de lo que puedo a nivel laboral a nivel trabajo a nivel rutina a nivel salud es como ordenarme aprovechemos para eso para sacar lo que no es viable además ya el 21 de mayo el sol entra en Géminis también tu casa opuesta y hace muy buen aspecto la casa 7 y hace buen aspecto con Saturno en Acuario casa 3 es un aspecto de aire aire es muy bueno para lo comunicacional para las propuestas estos intercambios esto de reuniones es reunirme con otros si bien está Mercurio está Venus retrogrado podemos establecer nuevas negociaciones nuevos intercambios Venus retrogrado no no afecta en esto de las reuniones si no es decir cuando un planeta está retrogrado no está bueno ningún inicio ninguna consolidación en el sentido de firmas ningún inicio vincular ningún inicio de sociedad pero sí para nuevas propuestas en el ver cómo organizo en reunirme con personas seguir negociando situaciones es abrir a nuevas puertas ahora entre el 21 y el 22 si bien hay buen aspecto hay una luna 9 en Géminis tu casa 7 que es el inicio de nuevas opciones es abrirte a nuevas opciones presten atención a esta luna nueva porque esta luna nueva después el resultado que va a ser el 30 de noviembre es en un eclipse entonces tiene que ver con estas nuevas opciones de sociedades de conocer personas de intercambio de apertura ahora ahora entre esos días entre esos días 21 y 22 Mercurio va a estar en cuadratura con Neptuno Mercurio está en Géminis y va a estar en cuadratura con Neptuno si yo te digo que está buenísimo reunirse está reunir buenísimo ver otras propuestas está buenísimo inspirarse pero vuelvo a decir no firmar porque las nubes están como ahí encima en la cabeza como me acuerdo a los dibujitos los autos locos que tenía la nube negra ahí encima entonces cuidado ahí no caer en tentaciones no caer en tentaciones en proyectos en castillos en el aire cuidado con eso se están acercando los eclipses y están en tu signo entonces el 5 de junio es el primer eclipse lunar con la luna en tu signo el sol en Géminis con Venus retrogrado la luna en tu signo y esto tiene que ver con alguna situación en lo vincular que puede haber empezado alguna situación fines de noviembre y las estás viendo si está consolidada pero también hay un tema en este eclipse que te lleva un cambio en esto que yo te dije de identificación de lo que para vos era seguro de lo que a vos te daba estabilidad de ciertos ideales este eclipse es un eclipse fuerte es un eclipse fuerte porque Marte y Neptuno están en tensión con la luna y el sol y Marte y Neptuno en Pisces es tu casa 4 que son tus raíces tu pertenencia tu seguridad emocional esto es como que te lleva a tener que soltar a renunciar a renunciar desde la aceptación lo que no podés lo que no puede ser viable es un momento como de una acción interna de una acción de renuncia una acción de aceptación de dejar de insistir en lo que no puede ser te puede llevar como a cierta reclusión como a meterte un poco más para adentro a volver a tu refugio como un proceso de reconstrucción es un momento así inestable emocionalmente inestable emocionalmente puede haber frenos que te lleven como tenés que volver a casa dejar de dejar de insistir en en cierta avance puede haber ciertas desilusiones en algunas áreas de tu vida o algunas situaciones también que se muestran con más claridad bueno esto tiene mucho que ver con el yo y con el otro las idealizaciones las creencias los mandatos el un poco eso y ese eclipse además por eso digo que es fuerte porque además mercurio mercurio que está en cáncer en ese momento está en tu casa 8 en cuadratura con Quirón y Lilith en tu casa 5 recuerden que recién dije que abril era la conjunción de estos tres y el 5 de junio es la cuadratura es decir que algo que se estaba iniciando que abría esta vulnerabilidad en el periodo del 12 del 11 el 17 de abril se muestra un poco en esta fecha va a mostrarse en varias fechas porque mercurio va a retrogradar en cáncer y va a ser tres cuadraturas con Quirón y Lilith que tiene que ver mucho con algunas situaciones finales algunas situaciones en temas conjuntos de familia en temas de sociedad o sociedad hablo de de inversión o de bienes entre entre varios puede haber alguna situación de final es un periodo que yo diría que desde abril hasta en realidad hasta fines de julio si quieres empezar un inicio terapéutico de empezar a hablar de lo que duele de algunas situaciones que que todavía están muy en carne viva porque acá se van a mostrar puede ser alguna o noticia alguna situación que está como por finalizar que puede tener que ver con bienes conjuntos con situaciones en sociedad entre varios o alguna situación con hermanos si estás en algún conflicto con hermanos puede ser bastante detonante en este periodo bien vamos a otro de los temas importantes que yo quiero aclararte que Júpiter tu planeta regente también también entra en retrogradación cuando me había olvidado perdón en retrogradación cuando entra Venus retrogrado y Marte entra en Pisces Venus retrogrado en Géminis y Marte entra en Pisces es entre el 2 y el 13 de mayo cuando tu planeta regente se empieza a mover de manera retrógrada hay que trabajar mucho el crecimiento interno frenar la manifestación el crecimiento externo y decir bueno vamos para adentro que situaciones tengo que limpiar si yo quiero una nueva estabilidad tengo que limpiar mucho que no voy a poder todo es decir más que nada en Sagitario que Sagitario abre a veces demasiado frentes es como que acapara mucho porque tiene tiene una gran capacidad en su dirigencia pero en este momento vas a tener que frenar ahí vas a tener que frenar y hacer esa limpieza bien sigo con el entre el 18 de junio al 12 de julio este Mercurio que está en tu casa 8 la casa de la vulnerabilidad de situaciones de bienes en conjunto de situaciones compartidas de situaciones familiares quizás compartidas empieza a retrogradar ahí entonces es un momento de evaluar puede ser la venta de un bien puede ser que se quiera hacer una venta de un bien o algún proceso que está por ejemplo una sucesión o una herencia bueno ahí es el momento de evaluar de ir viendo las situaciones de no firmar de no firmar de estar en esa negociación y ver qué pasa y es un momento en donde yo no voy a tener el control de nada porque la casa 8 me lleva a tener que entrar en esa zona vulnerable en donde yo no tengo control en donde yo no depende de mi voluntad esto es de entregarse sin certeza es bueno podemos estar se pueden abrir muchos miedos ocultos por eso hablé del proceso terapéutico es un momento para excavar procesos de sanación vuelvo siempre a las constelaciones familiares es un momento óptimo indicado para hacer el trabajo de constelación de sanación de cualquier tipo de terapia porque voy a estar muy como voy a estar vulnerable muy receptivo muy intuitivo van a salir muchos temas a la luz en este periodo de retrogradación muchas situaciones familiares quizás que estaban ocultas emergen para aceptarlas para sanar bien 21 de junio eclipse solar en tu casa 7 nodo norte por supuesto que cuando hay el eclipse solar es un inicio y cuando es con un nodo norte que es un punto evolutivo es hacia donde vamos pero también esa zona es la que se mueve porque si yo quiero ir a un lugar nuevo ese lugar tiene que tener el espacio para ir si está ocupado no puede entrar entonces el área de vínculos de asociaciones se empieza a mover para abrir un nuevo espacio puede ser una nueva opción en el tema vincular o de asociaciones o una nueva dinámica también de familia de de reconstrucción de negociaciones también de bienes en común de aventurarte a algo diferente que no estabas viendo pero vas a tener que ya te dije hacer como una limpieza hay frenos porque siempre cuando soy nodo sur se vive una restricción se vive una restricción ustedes yo creo que sagitario siempre sale adelante porque tiene una gran capacidad de conectarse con la vida por algo es signo de fuego y es el centauro que jala la flecha hacia atrás porque mira hacia adelante entonces esto de que hablo de la vulnerabilidad de aceptar de hay algo que tengo que dejar para mirar hacia adelante hacia una nueva opción y sigo con los eclipses porque junio julio hay tres entonces si puedo hacer una síntesis escuchen bien esto les voy como les voy como volviendo mayo junio julio no son meses de inicio son es ahora lo iniciático el que estoy viendo las nuevas formas pero son meses para mucha producción interna para que se muestren las situaciones como tienen que ser pero es un mes más inestable bien el 5 de julio hay un eclipse lunar que es el último del axis capricornio cáncer fíjense que están intercalados están intercalados hay cosas que comenzaron 26 de diciembre que si bien ahora se están mostrando ahí es el final el resultado final es el aprendizaje final este eclipse se da con la luna en capricornio tu casa 2 tu casa de las finanzas de la pertenencia de la estabilidad de los recursos y el sol en casa 8 que es la casa de lo que entrego de lo que invierto bien y además entre pueden surgir algunos temas ahí es el resultado de algunos temas que tienen que ver con lo que decía antes recursos propios recursos compartidos es ahí donde se muestra todo el proceso que estuviste viviendo bien fines de junio del 27 de junio al 6 de enero del 2021 Marte el vikingo el hacedor el que arranca está en el signo entra en el signo de Aries con toda su fuerza pero Marte en este signo va a retrogradar y va a estar en fuerte tensión con los titanes de Capricornio con Júpiter Plutón entonces nos va a llevar a que sí va a haber nuevos inicios y avances pero vamos a tener que evaluar mucho vamos a tener que aprender a manejar nuestra energía masculina no desde la prepotencia de la soberbia sino desde un nuevo lugar entre el 6 y el 7 en el momento del eclipse en el momento del eclipse este Marte que Aries es su casa 5 la casa de lo vital de lo creativo de la casa de los hijos de lo que me enciende de los hobbies y de los amores del disfrute de la alegría del brillo de donde yo me siento único pero ahí va a estar en conjunción con Quirón todo lo que yo estoy hablando de Quirón fíjense que Quirón este año es muy protagonista muy protagonista ya tuvieron el sol en un equinoccio con Quirón y Lilith en abril es Mercurio con Quirón en conjunción Quirón y Lilith en junio julio son las cuadraturas de Mercurio Quirón y Lilith y el sol también y acá Marte hace la conjunción por eso yo estoy haciendo mucho hincapié en la vulnerabilidad en aceptarnos vulnerables en aceptarnos que no somos los mejores de nada que no ganamos nada que no tenemos que estar como creyéndonos ni competir creyéndonos que nos la sabemos todas porque en ese momento cuando Quirón es Tenaris con Quirón vamos a sentir la limitación y la vulnerabilidad en nuestra parte vital y es ahí es la llave todo contacto con Quirón es la llave cuando yo me acepto vulnerable me vuelvo empático me vuelvo compasivo y me vuelvo fuerte me vuelvo fuerte internamente entonces entre el 30 de junio al 27 de julio si escuchar un mes escuchar un bien es un mes prácticamente donde va es como que el cielo está tronando así como está tronando acá en marzo abril en ese momento va a estar tronando y cuando yo digo está tronando es porque hay tormentas y a las tormentas hay que transitarlas y Sagitario las transita le pone el cuerpo el alma puede haber situaciones en donde en la estabilidad en lo económico en el se pone como en jaque donde nos sentíamos seguros y fuertes se pone en jaque por eso hago hincapié en la vulnerabilidad ahí vamos a tener que crear nuevas estrategias son días muy tensos es como un campo minado la sensación de que no hay ninguna estabilidad como que todo está fuera de mi control y voy a tener que saber surfear en estas situaciones que tienen un poco que ver como les dije con el tema de lo vital con el tema de el yo yo soy yo avanzo mis creencias mi seguridad mi el tema de la estabilidad financiera como empezar nuevas algo nuevo pero sin miedo a perder bueno y cáncer tiene dos lunas dos lunas nuevas la primera es la del eclipse porque se da el grado cero de cáncer del 21 de junio y la segunda luna nueva en cáncer tu casa 8 el 20 de julio en el en el tercera oportunidad en donde también en esa luna nueva mercurio hace una cuadratura con quirón la tercera y última y acá te lleva esta luna nueva del 20 de julio es un inicio para una gran transformación en tu vida emocional soltar todo lo viejo atreverte a entrar en el territorio vulnerable puede tener que ver puede haber pérdidas puede haber pérdidas o finales acá cuando yo hablo de pérdida no quiere ser muerte tragedia no la casa 8 es donde yo acepto esto de los ciclos finales las situaciones el cierre del ciclo en el sentido de que no puedo controlar nada en el asumirme en esto de vulnerable y sin control bueno hasta el 3 del 8 yo diría que este tsunami emocional está vigente porque el 3 del 8 es otra luna llena en acuario fuertísima fuertísima es como un temblor puede haber crisis situaciones imprevistas en temas residencias en temas legales temas de contratos temas de papeles por eso yo les digo que 2020 lleva a el quiebre de lo instituido de lo viejo de lo que me daba seguridad de lo que me daba confort de lo que me daba estabilidad y esto no quiere decir que ay que mal el cielo sabe el cielo sabe y todo lo que está ocurriendo es para una gran evolución humana cuando algo miren esto como se los digo a ustedes porque ustedes saben ser parte de los eclipses lo digo cada vez que hay un eclipse el eclipse no tiene libre albedrío el eclipse es lo más destinal que tiene la astrología los otros aspectos yo elijo o quedarme en la negatividad o en la en lo positivo pero con los eclipses no elijo el eclipse me lleva a donde tenemos que ir todos lo vivimos pero cuando nos toca nuestro ascendente nuestro sol sí o sí hay un quiebre en esto de la identificación y de mi camino de vida porque nos lleva a un nuevo propósito nos lleva a un nuevo propósito entonces la mejor manera la mejor manera de atravesar un eclipse es desde acá del corazón van a decir ya estoy preparado estoy preparado aunque me duela aunque me hoy moleste enoje y hacerse humilde y lo digo a Sagitario porque a veces Sagitario le falta la humildad son grandes maestros indudable son grandes maestros pero la parte negativa es el absolutismo no nos olvidemos que Zeus tu regente era el inimputable entonces cuando bajamos esto de que yo me la sé toda y nos volvemos humildes vulnerables que no nos lo sabemos todas que tenemos que ver otras opciones es ahí donde vamos a aprender entonces estás en un momento Sagitario de gran aprendizaje y bienvenido yo soy ascendente Sagitario es decir fíjense me lo estoy diciendo bien sigo con agosto del 14 de agosto al 19 de agosto bueno acá está la tensión esta cardinal abrirán nuevas perspectivas animarse a dar un gran salto es como que todo lo establece movía y bueno y tengo que abrirme aunque me cueste pero la entrada finales del 24 de agosto al 2 de septiembre al 2 de septiembre entran los planetas en Virgo y Virgo es tu casa 10 y Virgo es tierra y vuelve a ser buenos aspectos con Urano tierra en tu casa 6 con Júpiter Plutón tu casa 2 armar lindos trígonos de tierra a mí me encanta la tierra porque nos da esa practicidad esto es decir a ver yo puedo estar con muchas ganas con mucho ímpetu pero primero tengo que ver lo práctico y si es eficiente y el mes Virgo es el indicado para mostrarme si lo que yo estoy queriendo hacer puede ser o no viable me pone de cara contra la realidad Virgo es descarnado en el sentido práctico realista es el bisturí es como que te dice a ver es 1 más 1 2 para Virgo no hay tantas posibilidades y a veces es necesario pegarse la cabeza contra la realidad para asumirla entonces aprovechemos estos días para ver lo real para organizarnos en el tema metas en el tema trabajo en el tema objetivos lo económico organización eficiencia sacar lo superfluo ahora hay un solo día que es complicado que es el 30 de agosto que es una oposición mercurio con neptuno acá cuidado muy bueno para esto de que se caigan los velos acá se te pone de cara la realidad sí o sí la vas a ver de frente manteca es un día de limpieza bien del 9 de septiembre al 15 de noviembre el señor martel vikingo entra en retrogradación el avance ya no está para afuera está para adentro voy a toda mi energía vital de inicio de emprender la voy a utilizar para crecer para adentro es como el como si yo quiero emprender algo nuevo ¿cómo lo voy a hacer? no lo voy a mostrar ahora lo voy a evaluar por eso son acciones de acomodación puertas adentro ¿cómo avanzar sin exponer? no es un momento para inicio porque puede haber muchas frustraciones ¿cómo se prepara en la cocina? en la cocina como yo cocino yo después quiero comer un gran plato sentarme tengo que cocinar con los mejores ingredientes hacer bien la preparación por eso puede ser temas de un nuevo proyecto algo que querés gestar y dar a luz puede ser un hijo también con los que estén gestando los proyectos son como hijos pero ya les vuelvo a decir no es momento de inicio inicio de exposición y de ansia es muy bueno para la preparación ahora como yo les decía el mes virgo del 10 al 17 de septiembre a pesar de estar Marte retrógrado es el momento de delinear de poner ese como es la el trino de tierra más lindo sol mercurio perdón el sol el sol solamente con Júpiter y Plutón poner luz a lo que es viable sacarlo superfluo es el como como voy a llevar adelante esto tener las herramientas y los recursos necesarios del 22 al 25 de septiembre empieza el mes Libra y el primero y acá atención porque otra vez empieza la el terremoto Libra planeta cardinal va a estar en tensión con Marte en Aries que es el opuesto y con Júpiter Plutón que están en Capricornio el primero que entra empieza a entrar en Libra es Mercurio que es tu casa 11 casa de los grupos casa de los equipos de las nuevas visiones de los nuevos proyectos va a estar en oposición a Marte en Aries y acá es como mucho el tema puede haber de disputas disputas con otras personas con colegas con en grupos situaciones de mucha confrontación es una actitud también te puede llevar a estar muy errático en desacuerdos no querer acordar por una cuestión de querer tener la razón las disputas son por quién quiere ganar y quién quiere tener la razón y acá es donde tengo que bajar el ego y tengo que no seguir peleando en el ring porque la tendencia es fuerte también puedo sentirme muy agraviado bien y después entre el 29 de septiembre a el 1 de octubre es el sol primero hace una posición con Quirón y hay una luna llena que es la luna llena que de resultado que vivimos hace dos días de Aries bueno está con Quirón y acá podemos sentirnos muy vulnerables muy susceptibles muy heridos por eso vuelvo a decir la vulnerabilidad muy bueno para trabajar temas de la infancia temas del pasado en donde yo me sentí así ese niño niña herida porque puede estar en carne viva poder reencontrarme con ese niño interno poder sanarlo poder aceptarlo poder cuidarlo poder amarlo poder estar ahí vulnerable pero también acompañando y abrazando porque puede haber situaciones en donde eso esté como ahí a flor de piel tener que aceptarme vulnerable vuelvo con la vulnerabilidad fíjense vuelve a salir Quirón como protagonista va a estar con la luna llena ese primero de octubre esto es un año muy Quiróniano muy Quiróniano y tiene que ver mucho con la infancia con el niño interno bien y en octubre sigue la tensión cardinal como les decía la 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 oposición del Sol ahora lo que hizo Mercurio cuando yo les dije el 22 por ahí en septiembre lo hace el Sol entre el 9 y el 18 de octubre está la tensión con Júpiter Plutón y con Marte días de crisis tiene que ver con la casa 11 la casa de los grupos de los equipos puede ser de sociales convulsiones sociales también países sagitario en especial o ascendente en sagitario o estar muy una actitud como les vuelvo a decir errático conflictos el querer dominar una situación el querer imponerme bueno son días molestos pero además ya les dije esto es entre el 9 y el 18 de octubre pero el 14 de octubre encima se le agrega a Marte retrogrado Mercurio la última vez que retrogrado a 2020 es entre el 14 de octubre al 4 de noviembre y va a retrogradar y escuchen esto en el signo de Scorpio tu casa 12 el inconsciente después se va a volver a Libra que tiene que ver con estos procesos con equipos con grupos con nuevos integrantes o con proyectos que tienen que ver con otros también en conjunto proyectos sociales es un periodo el Mercurio cuando entra en tu casa 12 es un momento de quietud todo Mercurio retrogrado es quietud pero en esta es como que también es una limpieza de temas ocultos del pasado tenés dos periodos primero el Mercurio que retrograda en tu casa 8 que tiene mucho que ver con Scorpio y ahora tenés un Mercurio retrogradando en tu casa 12 en tu casa 12 en Scorpio vas a tener que extirpar vas a tener que socavar vas a tener que quedarte ahí quietito escuchándote escuchándote y van a aflorar muchos miedos y a esos miedos hay que verlos verlos hacerle frente pueden venir situaciones así como de temores internos situaciones de que también salgan temitas a la luz que estaban ocultos noticias que se empiezan como a a emerger se va a revelar todo y en el medio de esa retrogradación hay una luna llena el 31 de octubre una de las más potentes también porque es el sol en Scorpio la luna con Urano en Tauro tu casa 6 y tu casa 2 es el resultado de la luna nueva de abril del 22 de abril ahora cercana y tiene que ver mucho el cambio de área de rutina salud organización trabajo dinámica de como vivo de como organizo mi vida temas de valoración de crecimiento porque Venus que es el regente de Tauro que va a estar con ahí con Urano va a estar en oposición a Quirón es el último que hace la oposición a Quirón y que tiene que ver esto con el merecimiento con la valoración con la vulnerabilidad con el no estar pendiente de la fuera y empezar a mirarme y a valorarme y aceptarme no cuanto valgo cuanto me acepto bueno pero es una luna nueva que nos va a dar una gran liberación porque siempre con Urano que parece la inestabilidad aparece como el emergente de Urano es la inestabilidad se me cae todo pero cuando pasa esa luna me va a dar como una sensación de liberación de decir este cambio me parece que me llevó a un nuevo lugar y mejor que me saqué algunas cosas de encima recuerden esto yo adoro Urano yo soy Urana soy Acuario lo que pasa es que cuanto más resistencia tenga esos cambios cuanto más miedo tenga lo inestable más lo sufro pero Urano siempre nos lleva a como decir no te aferres a nada porque todo es efímero en esta vida todo tiene movimiento las cosas tienen movimiento bien y bien vamos al mes de noviembre Mercurio va a despertar Marte va a despertar el 15 y ahí empieza la acción así que por eso paciencia porque nada es para siempre y en noviembre en noviembre es como que empiezan los arranques empieza a arrancar desde un lugar nuevo ahí sí cuando Marte entre en acción ahí en tu casa 5 vas a estar bastante vital por eso digo que esta luna llena te saca lo viejo te va a dar como un fuerte empuje optimismo entusiasmo vitalidad para esto nuevo que querés emprender y el 30 de noviembre es un eclipse lunar sol en tu signo la luna en Géminis tiene que ver con el yo el yo como me identifico tiene que ver con vínculos Mercurio que es el regente de esa luna en Géminis en excelente en score entonces es como el momento de avance el momento de afianzar el momento de decir ah bueno acá se mostró el trabajo tiene que ver mucho con temas con otro vínculos sociedades parejas vínculos importantes que estoy día a día que se mostró la verdad para una nueva consolidación y vamos al eclipse tu eclipse inicio eclipse solar bueno se había cortado algún viejo discurso como mandato de identificación como las cosas tienen que ser de una manera eso yo llamo el discurso estamos impregnados de discursos de mandatos de fanatismos esto va a llevar a la caída de viejos discursos de viejas ilusiones y dogmas imagínense hay una caída de viejos paradigmas y se empieza a caer el viejo paradigma se empieza a caer a partir de este eclipse para ir a lo diverso a otras oportunidades a otras visiones a cambiar la mente dejar de adoctrinar también a los demás bien te llevará un nuevo compromiso muy bueno acá en el inicio amoroso porque este Venus ya está ahí en casa 12 pero está entrando a tu signo sagitario y va a ser hermoso aspecto con Saturno y Júpiter entrando en acuario y empiezan las nuevas puertas diciembre es el mes de purga para una nueva apertura para un nuevo renacimiento para una nueva consolidación para nuevas opciones para el tema vínculos asociaciones y la entrada entre el 17 de diciembre a las fiestas Júpiter y Saturno entran de la mano juntitos los dos al signo de acuario y acuario es tu casa 3 es un nuevas puertas nuevas oportunidades puede haber mudanza puede haber traslado puede haber viajes pero es como un mes de festejo de 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 esto de la identidad integración formas de interactuar diferente abrirte a formas de interactuar diferente enero del 10 al 30 de enero ahí es donde vienes a manifestar el eclipse va a ser también hasta febrero va a ser hasta febrero porque en enero va en febrero retrograda mercurio y bueno pero ya es 2021 ya tendrán su análisis pero son meses en donde pueden darse muy buenas oportunidades expansión crecimiento nuevas técnicas nuevas vías nuevos intercambios una gran apertura mental de confianza de fe bueno empiezan los festejos por eso te digo sagitario al mal tiempo buena cara aunque duela porque para todos este es un año de prueba de gran aprendizaje todos todos vamos a estar con situaciones movilizantes yo te di las fechas claves en donde hay un signo que yo tengo gran fe en que siempre sale adelante como la flea de sagitario me dicen venimos sufriendo pero esta es la parte positiva la parte negativa de sagitario es el adoctrinamiento el cuestionamiento en querer imponer una verdad salgamos de eso porque la pasamos mal en esto de los viejos paradigmas en esto de las conspiraciones de que yo tengo la filosofía la mejor bueno se me corta mucho el internet está seamos respetuosos con esto los que trabajamos con internet es muy complicado es muy complicado porque se están colapsando hoy es el día más bello de mi vida por supuesto para mí para cada uno de ustedes sigan acá sigan con fe con entusiasmo con alegría a unirse vamos hacia la unidad así que esto vuelvo a repetir en estos días más fuerte que nunca hoy es el día más bello de mi vida estamos vivos si te gustó este video suscríbete a mi canal de youtube Cora a través de los astros a mi página de facebook a través de los astros cora negroni instagram cora a través de los astros que hay información y la infaltable la perlita la plataforma patreon están en los links ahí donde figuran todas mis redes puedes suscribirte bajísimo bajísimo es en la inscripción la suscripción y tenés más de 50 videos tenés el calendario anual con todas las lunaciones retrogradaciones cuando se ponen los planetas directos las grandes conjunciones más horóscopo mensual signo por signo la semana que viene entra abril signo por signo y bueno y mini clases de astrología podés hacerte como en este momento cuarentena un lindo taller de astrología escuchando muchos videos aprovechemos si te gusta por supuesto y quedate ahí en Patreon porque siempre hay información y vos podés también solicitar temas así que bueno esto ha sido todo por por este año sagitario y vamos adelante bye un poco un poco y manager para que y 2 s 6 7 7 7 7 10 9 11 11 12 Gracias.